¿Qué es Don Lorenzo? Pues Don Lorenzo era un líder innato, era impresionante platicar con él. Siempre tenía esta calidad humana al tratarlo, siempre te daba algún consejo. Efectivamente tomó a la persona como elemento clave y eso fue algo que a mí me marcó mucho porque sabía muy bien cómo hacerlo de una manera natural. No era algo ni aprendido de una filosofía ni que venía de algo que él hubiera leído en un libro sino que realmente era algo que hizo suyo y que lo compartió de una manera ejemplar. Y creo que esa es una enseñanza para cualquiera de nosotros que quisiéramos llegar a ser líderes como él fue el entender que no somos ni esta parte automatizada o robotizada sino que somos personas y que por lo tanto esta parte de sentimientos, de emociones, más de conocimientos y habilidades hacen que sea una vía integral para que la persona pueda seguir adelante. Y por lo tanto el seguir su ejemplo creo que detona verdaderos compromisos y verdaderos liderazgos en la empresa.